Slideshare es un servicio web que permite alojar presentaciones, documentos y vídeos que se pueden compartir en Internet. Admite múltiples formatos de archivo, PPT, ODP, PDF... Para utilizarlo hay que darse de alta, crear una cuenta, entrando en es.slideshare.net y picando sobre Registrarse. Podemos utilizar nuestra cuenta de LinkedIn, Facebook o bien una dirección de correo. Si hacemos uso de esto último, tendremos que introducir un nombre de usuario, una contraseña y pinchar en Sign Up. Cada cuenta de Slideshare se asocia a una sola de correo electrónico. Cuando ya estemos registrados, para entrar en el futuro accederemos con nuestro nombre de usuario y contraseña desde Iniciar sesión. Para cargar en Slideshare una presentación o documento desde la opción Subir, descargamos el archivo en cuestión que puede encontrarse en nuestro propio ordenador o en la nube, Dropbox, Google Drive, etc. Nosotros vamos a subir un archivo que tenemos en nuestro equipo. Pulsamos en el botón naranja Subir, que nos lleva al explorador desde donde seleccionamos nuestra presentación. Aparece entonces un formulario de datos que incluye Título, que será el de la presentación, el del documento que hemos subido por defecto, Categoría, temática de la presentación, Descripción, pequeño resumen del contenido de la presentación, Y etiquetas, palabras que describen nuestro tema y nos permiten después recuperar nuestro documento. Pulsamos Save and Continue y ya podemos visualizar el mismo. Desde el menú de la parte superior podemos optar entonces por compartirlo en redes sociales, por correo electrónico, insertando el código en una web o blog o copiando la URL. Enviarlo por correo electrónico añadiendo un mensaje, insertarlo a través del código que nos aparece en una web o blog o en un blog de WordPress. Desde Customize podemos personalizar el tamaño en que aparecerá. Podemos también pulsar en Me Gusta y cuando lo hacemos nos lo señala como favorito. O Guardar, que permite la descarga a través de un correo de verificación previo que nos llegará a nuestro mail. Desde Mis Cargas se pueden ver las presentaciones que tenemos en Slideshare en miniatura. Picando en cada una de ellas la visualizamos completamente, pudiendo ampliarla al tamaño de pantalla completa. En la línea inferior se nos informa de cuántas personas han visto el documento, a cuántas les ha gustado, los comentarios que haya podido tener y cuántas veces ha sido descargado. Es decir, toda su actividad en la web social. También podemos editar, Edit y previsualizar nuestro archivo, Preview. A partir del desplegable que se nos ofrece en Edit hay dos opciones. Una sirve para eliminar nuestro documento y la otra, Ajustes, permite cambiar los parámetros de nuestra cuenta. Si picamos en ella, nos encontramos con cuatro pestañas. Edit Details, que nos abre un formulario donde poder corregir los datos o añadir los que consideremos de nuestro documento. Título, descripción, etiquetas, temas. Observa que abajo del todo puedes cambiar el tipo de licencia Creative Commons con que por defecto se cargan tus archivos. Ajustes de privacidad, desde donde elegimos si permitimos o no la descarga de nuestros archivos. Volver a subir, pensado para volver a cargar una versión más actualizada o corregida de nuestro archivo. Desde seleccionar archivo, se abre de nuevo el explorador para descargar el documento actualizado. Finalmente, pulsamos en Outlook. Por último, la pestaña Edit YouTube Video permite copiar y pegar la URL de un vídeo de YouTube para incluirlo en nuestra presentación y elegir en qué lugar de la misma aparecería. Para hacer efectiva la inserción, hay que picar en Insert Publish y se pueden insertar varios vídeos. En Slideshare, además de poder subir y compartir nuestros archivos, podemos encontrar muchas presentaciones y documentos sobre las materias más diversas que pueden resultarnos de interés. Naturalmente, en Slideshare puede publicar cualquiera y no se garantiza la calidad de los contenidos, con lo que es esencial una evaluación crítica de lo que encontremos, porque hay de todo. Para buscar por temas, podemos utilizar los que se nos sugieren desde Explore, que también ofrece los más destacados o los más populares. Si nos interesa seguir algún tema, podemos hacerlo y de esa forma, en la pantalla inicial, se nos señalarán las presentaciones que traten sobre el mismo. Una vez hecha la primera selección, podemos filtrar los resultados desde More Filters, por temas, tipo de documento e idioma. También podemos utilizar Buscar para introducir un término directamente. Aquí también se pueden acotar los resultados obtenidos por fecha de subida a Slideshare, por tipo de documento o por idioma. Y ordenar por el nombre de usuario o seleccionar solo los que se pueden descargar. En el desplegable de nuestro perfil, podemos acceder a los ajustes de nuestra cuenta, Account Settings. Y desde allí, conectarnos a Facebook o LinkedIn en la pantalla Pestaña Social. Seleccionar la información que queremos que se nos notifique sobre la evolución de nuestros documentos en Slideshare, comentarios, descargas, etc. En la pestaña Enviar por correo. Decidir sobre la privacidad de nuestra cuenta. Quien puede enviar los mensajes privados y compartir contenido. En Privacidad. En Contenido, elegir nuestro lenguaje preferido, así como el tipo de licencia de derechos de autor con el que queremos proteger nuestro documento. Y, por último, cambiar los datos de nuestra contaseña. En el desplegable Detalles del perfil, podemos completar nuestros datos personales y también los de contacto, que incluyen nombres de usuario en Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestra dirección postal. Slideshare ofrece información actualizada sobre sí misma, como los mejores Slideshare del día, los destacados, etc. Finalmente, para salir correctamente de nuestra sesión, desde nuestro usuario, en el desplegable Elegimos Cerrar sesión.